Ahora sí, nos vamos con muchísimo cariño, los queremos mucho, chao, mañana estamos con ustedes, chao, un mensaje. ¡Gracias! Fuera la tristeza y que venga la alegría, que siga la fiesta, que siga todo el día, fuera la tristeza y que venga la alegría. ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso! ¡Ve! ¡Que siga la fiesta! ¡Ve! ¡Ve! ¡Así! ¡Ve! 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 ¡Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida! Todos con las palmas, ¿que suena la fiesta? ¡Síganme que ya empezó la fiesta! Que nadie se me ponga triste, recuerde que la risa existe. Que siga la fiesta, fiesta todo el día, fuera la tristeza y que brinda la alegría Que siga la fiesta, fiesta todo el día, fuera la tristeza y que brinda la alegría No, 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 no